Esta vaina debería ser ilegal en los cinco continentes, marica. Ey, hoy hice oajadro con helado porque ustedes son muy flojos para hacer esa vaina de cero. Púyala, que parezca una galleta de soda. Y la tapas y le pones un peso para que no infle, para que quede así pecho de paloma. Y la tuestas en el horno 400 por 15 minutos. Cuatro yemas, azúcar y ponlas bien cremosas. En una sartén sin fuego prendido, leche, fécula de maíz, mantequilla y lo mezclas. Cuando ya, espé, se agarras un poquito y se lo metes a los huevos para que lo te empurice. Y después devuelves todo porque si no, se te hacen huevos revueltos. Maracuyá y revuelve esa vaina y pásala para la nevera hasta que enfríe. Cuando salga, arequipito y revuelve. Mira esa mezcla apasionada. Ay, 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 sería una locura. Alma tu miloja, que vaina tan sexy. Ponle la tapita y rellénala. Ay, 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 azúquita. Ay, mira, yo creo que me pasé de piña con el relleno porque tengo troco de mierdero. Ay, qué vaina tan deliciosa mi llave. Mira, mira, mira. Ay, esto quedó más sin yerceta, loco. Ay, la manera civilizada de comer esto es así, en pedacitos, como hizo mi hija. Mira, mira. Bueno, no tan civilizado. Oh, yeah.